Hola amigos, Manuel Monsalve, el que hemos llamado muchas veces Manolete Monsalve ahora va a realizar un viaje a Venezuela, un postergado viaje a Venezuela hay harto trabajo acá en Chile, señor Monsalve ahora, entendible que si, a veces los representantes del gobierno tienen que hacer viajes pero, ¿qué se va a obtener de este viaje? porque recordemos que esto también significa un gastadero de plata y ¿cuáles son los objetivos, los acuerdos que se van a lograr en un gobierno encabezado nada menos que por Nicolás Maduro? ¿se podrá conseguir algo él? bueno, lo que dice Manuel Monsalve es que esperan firmar un acuerdo de colaboración el viaje a Caracas señala la noticia Venezuela del subsecretario Manuel Monsalve tiene por objetivo concretar acuerdos y abordar temas como crimen organizado y política migratoria y eso lo va a tratar con Nicolás Maduro o Manuel Monsalve a ver, perdóneme, perdóneme que se lo diga y yo creo que muchas de las personas que están viendo este programa van a coincidir es que ir a hablar de medidas o temas o medidas o sea, si bien digo medidas para combatir el crimen organizado precisamente con Nicolás Maduro como que no tiene mucho sentido pero bueno, ojalá le resulte, ojalá le vaya bien ojalá no gaste mucha plata, ojalá no le paguen muchos viáticos por allá Manuel Monsalve y que ojalá vuelvo a repetir y con mayúsculas ojalá obtenga algún beneficio de este viaje que usted va a hacer a Venezuela ahora, Manuel Monsalve dijo que muchas veces nuestro país enfrenta la dificultad de no tener los antecedentes de personas que están en el territorio nacional a ver, pero sí, Manuel Monsalve pero nuevamente usted me decepciona una vez más me decepciona porque acá finalmente el problema no es no contar con los antecedentes de las personas que entran al territorio nacional y eso no es responsabilidad en este caso y perdóneme que se lo diga Manuel Monsalve del gobierno venezolano los encargados de proteger nuestras fronteras somos los chilenos son las autoridades específicamente chilenas que están a cargo de la administración del estado y quien está a cargo de la administración del estado al menos, lamentablemente hasta el año 2026 Gabriel Boric y su gobierno de ineptos digamos las cosas por su nombre entonces, si no están los datos de las personas que entran al país o que intentan entrar a nuestro país bueno, tan fácil como no dejarlos entrar pero usted me va a decir que llegan personas acá a Chile las dejan entrar y después están tratando de casi pedirle por favor al gobierno venezolano que le envíe los antecedentes de las personas que están entrando a nuestro país o sea, yo no sé si si ustedes, queridos amigos se están dando cuenta de la gravedad que se ve en la segunda línea en la interpretación finalmente de las palabras que dice Manuel Monsalve Manolete Monsalve que yo creo que ni siquiera las piensa él solamente las tira las tira al aire las tira a un medio de prensa, etc. porque es grave lo que está diciendo Manuel Monsalve Manuel Monsalve está diciendo que Bácar acaba de firmar un acuerdo para que finalmente el gobierno chileno no tenga dificultades de no tener los antecedentes de las personas que están en el territorio nacional bueno, si esas personas no tienen los antecedentes esas cosas ese tema hay que verlo al momento de que entran a nuestro país insisto que el principal tema que debe regularizar este gobierno y cualquier gobierno de nuestro país es que nuestras fronteras realmente sean respetadas en la medida en que las fronteras de nuestro país no sean respetadas bueno, estos problemas se van a seguir produciendo como esto Manuel Monsalve de ir a Caracas a firmar un acuerdo para que finalmente el gobierno venezolano el estado venezolano le brinde los antecedentes a Chile de personas que están en nuestro territorio nacional ¿por qué el gobierno chileno tiene que ir a pedirle por favor en este caso al gobierno venezolano que nos entreguen antecedentes a las personas que están en nuestro país si están en nuestro país y los responsables de vigilar que entre o no gente a la República de Chile son las autoridades de gobierno chilena en la administración ahora el subsecretario del interior Manuel Monsalve viajó a Venezuela para sostener reuniones en búsqueda de acuerdos en materia de crimen organizado y política migratoria ¿y qué le va a ir a suplicar al gobierno venezolano que por favor ya dejen de mandarnos a gente si ellos van a seguir mandando gente y se va a seguir saliendo gente de ese país muchas de las cuales pertenecen finalmente al mundo oscuro por decirlo de cierta forma pero es el gobierno chileno si esto es como bastante ridículo estar pidiéndole a los venezolanos finalmente que estén ayudándonos a controlar este tema específicamente se trata de un viaje a Caracas junto al director general de la policía de investigaciones de la pedida van 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 va un grupito más o menos bueno al director de la pedida Sergio Muñoz esto con el propósito de reunirse con el viceministro del interior y otras autoridades de Venezuela ¿irá resultar algo esto? ¿qué opinan ustedes queridos amigos? ¿qué opinas tú querido amigo? ¿irá resultar algo esto? ¿es necesario esto? ¿o bastaría solamente con aplicarse acá en la República de Chile específicamente en la frontera? yo creo que sí eso es lo que más resultados daría recordemos señalar la noticia que previamente en diciembre el viaje no se concretó en la instancia Monsalve sostuvo que se le entregó una propuesta al gobierno de Nicolás Maduro para lograr acciones que fortalezcan la seguridad señor Nicolás Maduro por favor ayúdenos a controlar lo que está pasando al interior de nuestra frontera esto sería como si un vecino va donde el vecino de frente le dice oiga vecino mi casa está en la escoba ¿por qué no me ayuda a controlarlo? es su casa señor es su casa hasta ahora ese detalle no nos ha permitido avanzar con la rapidez que nos gustaría como país a Chile le gustaría avanzar más rápido en los acuerdos con el gobierno venezolano indicó la autoridad del interior bueno recordemos se acuerdan ustedes cuando Ori dijo que a él no lo entendían porque él andaba a una velocidad muy superior y ahora Manolete Monsalve dice que a ellos le gustaría andar más rápido pero al parecer los venezolanos sí que son lentos por lo que está señalando Manolete Monsalve bueno finalmente este viaje de Manolete Monsalve a Venezuela donde esperan firmar un acuerdo de colaboración no tiene mayor importancia no podemos Manuel Monsalve ir a pedirle a Venezuela prácticamente que nos solucione los problemas de seguridad a nosotros más encima en un gobierno encabezado por Nicolás Maduro Chile la República de Chile en este caso las autoridades de este gobierno encabezado por Gabriel Boric cuya ministra del interior es Carolina Toa que al parecer últimamente está en un enfrentamiento directo con Gabriel Boric para ver cuál de los dos prevalece obviamente debería prevalecer presidente de la República pero la prepotente Carolina Toa al parecer no lo sabe bueno y este gobierno finalmente es el encargado de proveer a nuestro país a nuestros ciudadanos de seguridad es el encargado de hacer que las fronteras de nuestro país sean herméticas que no entre cualquier delincuente a nuestro país pero en fin ahora Manuel Monsalve va a pedir ayuda a Venezuela en fin queridos amigos nos estamos viendo si te gustó el vídeo no olvides suscribirte compartirlo y comentar y no 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 no